Bienvenidos Saiyans al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo especial y absoluto, antes de nada deciros lo siguiente, lo siguiente, si queréis más vídeos así, automáticamente tenéis que darle al botón de like, hoy vais a ver la pelea entre Goku y Broly de Dragon Ball Super, pero no solo hay, si queréis una batalla, Gogeta Super Saiyan Blue contra Broly de Dragon Ball Super, tenéis que darle like a tope en este vídeo. Bien chicos, estamos en el modo debug y hoy sí que os traigo un poquito de mods, antes de empezar el vídeo tenemos reto activo, os reto a todos a llegar a los 10.000 seguidores en Instagram, que lo tenéis en la descripción, nueva cuenta oficial del canal, en Twitter, que somos ya casi 9.000, Twitter oficial del canal lo tenéis en la descripción, y lo más importante, para comentarme cosas, para hablarme, para estar conmigo por las noches, el canal oficial de streamings de Twitch, lo tenéis en la descripción, twitch.tv barra xmark, con dos as, barra baja, podéis seguirme, podéis ver mejor al Dragon Ball y a otros muchos juegos como One Piece, Señor de los Anillos y demás, y ahora sí que sí, bienvenidos al canal y bienvenidos a la batalla suprema, la batalla definitiva que os voy a enseñar. Antes de nada, vamos a posicionar los personajes con un nivel bastante épico, nivel 250, os recuerdo que esto es el debug mode, donde ayer descubrimos que Viz, que Wiz y Bills están dentro de los archivos del juego, por tanto va a haber un DLC confirmadísimo de la batalla de los dioses, no como personajes jugables a lo mejor, pero sí como personajes de pasada en la historia, y hoy vamos a ponernos a los personajes al nivel número 250, a ver si sube el nivel, acaba de subir, y ahora mismo vamos a hacer un combate contra Broly de Dragon Ball Super, Broly, se puede, se puede liar, se puede venir, y por eso necesito que todo el mundo le dé al botón de like a este vídeo ahora mismo, porque cuando yo le dé al botón del debug mode, va a entrar en combate Goku de Dragon Ball Super Broly contra Broly. Esto va a ser increíble. Antes de nada me gustaría, me gustaría saludar a ByGaming, que se ha suscrito en el canal de Twitch, y a MR Damián, que nos ha seguido, ha sido el último seguimiento en el canal de Twitch, no he actualizado creo lo de los canales de Twitch, si queréis que os salude en un vídeo podéis entrar en el canal, seguirme o estar suscritos y apareceréis en pantalla. Chicos, tengo mucho miedo, pero tengo que darle, tengo que hacerlo. Vamos a darle y vamos al combate, que promete ser muy apasionante, porque creo que los dos se ponen en el mismo nivel, el nivel 250. Eso puede ser realmente increíble. ¡Vamos allá! ¡Tenemos a Broly! ¡Ca, ca, 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 tirale! Pues Broly está al nivel 100, y me acaba de pegar. Vale, como veis, no le estoy quitando nada, tío. Voy a ponerme el Super Saiyan. ¡Fuera! Super Saiyan Blue. Es que... Me está, me está fastidiando, ¿eh? Es que no le quito nada, gente. Aunque sea al 100, aunque sea al 100, no le quito nada. ¡Super Saiyan 3! ¡Fuera, fuera! ¡No, no, 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 no! ¡Madre mía, la batalla! ¿Cómo se viene? ¿Cinco barras? Yo no creo poder destrozar a este tío, pero bueno. No tengo ni el Super Kamehameha ni nada. O sea, directamente las habilidades... Directamente las habilidades se me han ido un poco a lo que viene siendo el Carrer. Se me han ido las habilidades, lo que viene siendo un poco el Carrer. Pero yo confío en vosotros, Saiyans. Mierda, se me ha ido el Super Saiyan. Se me ha ido el Super Saiyan, ¿eh, gente? Se me ha ido el Super Saiyan. Vale, me meto en el Kamehameha. A ver, mucho no me hace. Porque sin querer estoy nivel superior a él. Vale. Fuera. Madre mía, está reventado. Voy a intentar... ¿Nos estamos partiendo la cara? Pero de forma épica. De forma épica. ¡Choque de poderes y todo! ¿Este vídeo podría ser el mejor vídeo de Dragon Ball? ¡Choque de poderes y todo! Le quedan tres barras. Tal vez debería haber bajado al nivel. Le he dado, ¿eh? Se ha quedado ahí esperándome. Se ha quedado ahí esperándome. Me voy a tener que activar mejores habilidades, ¿eh? Me voy a tener que activar mejores habilidades. ¡Fuera! Madre mía, qué combate, qué combate, qué combate. ¿Podré ganarle? Yo voy spameando el Kamehameha. Uf, me ha pillado. A ver, apenas me ha quitado nada. Pero está muy cabreado. Está muy cabreado. Me está... Me está yendo a tope, ¿eh? Es que apenas le quito nada. Aunque yo esté 200... Aunque yo esté 100 niveles... Por encima de él... Bueno, 150. No le quita apenas nada. Me está reventando. No se puede permitir esto. No se puede permitir, gente. No se puede permitir. No, el Kaioken, no. El Kaioken, no, gente. ¡Ahora! Para arriba, para arriba, para arriba. Voy a intentar destrozarlo, pero ya os digo que... Va a ser complicado. Nos lo cargamos, ¿eh? Nos lo cargamos, gente. ¡No me, no me... ¡No mames! ¡Nos lo hemos cargado! Me acabo de cargar a Broly. Y bueno, me acaban de dar 858.000 niveles. Este es el combate que yo os quería enseñar. Tenemos más personajes. Tenemos, obviamente, a Gogeta, Super Saiyan Blue, contra Broly. Que es un personaje que, la verdad, es brutal. Es increíble. Y todos, 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 tenéis que probar este personaje. Porque realmente es brutal. Pero hoy quería traeros este tipo de combate que creo que os puede gustar. Y creo que este combate no lo habéis visto en ningún canal ni en ningún sitio. Gracias al debug mode. Y gracias a todo eso que, bueno, que la comunidad de modders, pues, consigue realizar con el Dragon Ball Z Kakarot. Chicos, os vuelvo a repetir lo que os he repetido en el principio del vídeo. Si queréis que, pues bueno, pues, completemos el reto de los 10.000 seguidores. Ya sabéis, en la descripción tenéis mi Twitter, mi Instagram, mi Twitch. Solo pido que me sigáis sobre todo en Twitch, donde podéis verme en los directos. Que me sigáis en Instagram para llegar a los 10.000 también. Y en Twitter. Yo me veo con un nuevo vídeo mañana para vosotros. Gogeta vs Broly. Si le dais a este vídeo un buen like, porque creo que se lo merece. Y nada, Saiyans, muchas gracias por estar aquí. Por acompañarme, por supuesto, en esta aventura. ¿Cómo hacéis? Esta noche tendréis Dragon Ball. Os habré subido ya, creo, un episodio de One Piece Burling Blood. Que el juego, la verdad, es que pinta muy bien y está muy, muy guapo. Y por otra parte, por otra parte, os habré subido. O intentaré subiros por la noche ya de cara a la madrugada. Creo que son demasiados vídeos, os lo dejaremos para mañana. El nuevo episodio de One Punch Man, ¿vale? Muchas gracias a todos los que habéis estado, de verdad. Y nos vemos en un nuevo vídeo aquí en el canal. Hasta la próxima, Saiyans. Chao, chao. Chao, chao.